Con todo cariño a todos los padres del mundo, porque de ellos recibimos su consejo y sus bendiciones muy a tiempo. Una banda y un corrido es lo que pidió mi viejo, Diosito le concedió, se le cumpliera el deseo. Y rodeado de sus hijos, dio bendición y consejo. Hombre de gran corazón, que velaba por sus hijos, en donde quiera que esté, sus bendiciones recibo. Y tristemente una banda, oigo que canta un corrido. Recuerden siempre a este viejo y esa madre que ahora tiene, educan bien a sus hijos, con dignidad y de frente. Que en mi familia no ha habido un hijo desobediente. Con dinero no se compra, ni la amistad ni el amor. Yo quise ser un buen padre, por mis errores perdón. Como no tengo dinero, les dejo mi bendición. Cuando se murió mi padre, no lo fuimos a enterrar, porque sembramos a un hombre, que en la vida supo amar. Esa banda y el corrido, mi viejo pudo escuchar. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!